Hoy tengo el placer de recibir en la Administración Provincial al Comandante de la Guardia Civil, Eojapleo Vigildo Villares Yáñez, que ha tomado el mando del GR7 del Grupo de Respuesta y Seguridad Número 7, situado en la ciudad de Pontevedra y para mí, como siempre, es un honor recibir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Agradecerle, como siempre, su predisposición y colaboración en todo tipo de materias. Y aprovecho ya el estar aquí para invitarle a que suba a nuestras instalaciones cuando quiera, para compartir con usted allí, pues, unos momentos que pueda haber nuestras capacidades y lo que podemos ser de utilidad. Esta Administración Provincial, además, es una Administración que tiene como seña de identidad querer tener una extraordinaria relación con todas las instituciones. Seguramente habrá muchísimas ocasiones en las que tengamos que compartir trabajo conjunto, toma de decisiones conjuntas, y que esta propia Administración, pues, tenga que tener una relación muy directa para también tomar cualquier tipo de decisión. ¡A laigencia! ¡A laigencia! ¡A laigencia! ¡A laigencia! ¡Al bebé! Y la policía Gracias por ver el video.